En los sitios de Tierra Adentro se ha puesto en marcha el pueblo para pedirle a Dios el regalo de la paz, de la tranquilidad. La violencia se ha instalado en Tierra Adentro y la gente está cansada de chantajes, de amenazas, de extorsiones, de miedos. La guerrilla ha estado diciendo que la boca de sus fusiles construirán una paz, pero es un engaño. La violencia sólo trae violencia. La iglesia de Tierra Adentro levanta hoy con todos sus fieles una imagen de la Virgen en el cerro de Pan de Azúcar, como un signo silencioso y una petición silenciosa por la paz. La imagen de la Virgen se convertirá allí en un recuerdo a todos los cristianos de que la paz se construye. Pero al mismo tiempo, será una silenciosa oración a Dios, el autor de la paz. Los carros que bajan vienen también de llevar peregrinos. Muchas gentes se han movido de todas partes a hacer esta petición y esta peregrinación por la paz. Van desfilando en todas las formas y por todos los medios. Todos piden lo mismo. Todas y todos suspiran por el mismo don. La paz, la tranquilidad, la posibilidad de trabajar en paz, de dormir en paz, de reír en paz, de conversar en paz. La violencia no ha traído a Tierra Adentro, sino dolores. La violencia no ha traído a Tierra Adentro, sino intranquilidad, pobreza, desconfianza. Hoy nos ponemos en marcha como un pueblo peregrino que pide la tranquilidad y la paz. Hoy nos ponemos en marcha para pedirle a Dios que nos ayude a vivir en paz, que nos ayude a construir la paz, que nos ayude a estar en paz. Una paz que no nace de la boca de los fusiles ni de las promesas de la guerrilla. Una paz que nace del compromiso de todos los cristianos de construir la nueva civilización del amor. de todas las partes de Tierra Adentro, que nos ayude a vivir en paz. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Todas las partes de Tierra Adentro vienen en peregrinación rezando, cantando, pidiéndole a la Virgen María que nos dé el precioso regalo de la paz. Y vienen en peregrinación desde kilómetros de distancia, pidiéndole al Señor ese regalo que viene del cielo y se construye y arraiga en el corazón humano, pero que nunca son capaces de producir las bocas de los fusiles. ¡Hace, María! ¡Hace penitencia! ¡Hace oración! ¡Y por los pecadores! ¡Hace oración! Este es uno de los grupos de todos los caminos vienen grupos de personas de todas las edades de todas las condiciones de todos los estilos todos con el mismo deseo con la misma petición. Buenos días, María. A lo lejos se levanta el cerro de Pan de Azúcar la terminación de una de las estribaciones de la cordillera. Allí en ese cerro sobre esa montaña será colocada dentro de unas horas la imagen de la Virgen María. el desfile por la paz con el señor con el señor buenos días. Todos deseamos la paz todos queremos la tranquilidad como la de este niño en los hombros en los hombros de su papá. Todos desearíamos poder ver a nuestros niños el día de mañana sonreír con tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad no la dan los fusiles. Esa paz y esa tranquilidad nacen en el corazón humano y es este el don que vamos a buscar y a pedir a los pies de la Virgen María. Ese es el verdadero signo de la paz. La amistad la cordialidad la unión la imagen de la Virgen nos recordará nuestro compromiso de vivir como hermanos. Lentamente van llegando de todas partes en esta peregrinación por la paz. es el desfile humano la búsqueda de la tranquilidad el deseo de una vida más tranquila y más feliz. Vamos a bajar por aquí. Aquí tratando de ayudar el padre Rogelio Rodríguez un misionero de tiempo completo murió hace muchos años había ofrecido también la vida por la pacificación de tierra adentro en la época de la anterior violencia. Frente al sitio que conmemora su muerte colocaremos ahora la imagen de la Virgen de la Paz. Algunas personas ya se encuentran en el extremo del cerro preparándolo todo para levantar la imagen. Este monumento recuerda también una vida de lucha por la tranquilidad la paz y la alegría de las gentes. El padre Rogelio Rodríguez sufrió la última de las violencias la anterior violencia en tierra adentro. Cuando un bulldozer que abría una carretera esta carretera fue atrapado por unas piedras él venía a caballo y descendió a ayudar. Cuando el derrumbe se vino encima no tuvo tiempo de salir. El cerro de Quitasombrero o mejor aún con su nombre más antiguo Pan de Azúcar. situado en la confluencia del río Paez y el río Mora. Como monumento natural trazado por la mano de Dios recibirá hoy en su cima en su cima cultura